Buenos días a todos. Bienvenidos al rediseño de la experiencia del cliente. Hoy por la mañana vamos a contar con cuatro expertos en el sector. Está con nosotros Esther Ceballos, a mi izquierda, que es coordinadora de marketing analítico en pagadores de turismo en España. Jorge Álvarez, que es el director general del Gran Hotel Bilbao. David Esteban, que es el director general del Gran Hotel Ática 21, de Las Rosas, en Madrid. Y también José Serrano, que es el consejero delegado de la empresa ISO. Bueno, bienvenidos a los cuatro. En este mundo tan convulso, lleno de pandemia, hemos tenido que cambiar prácticamente en menos de 15 meses todas las estructuras hoteleras y turísticas a nivel nacional e internacional. Y entonces hay que cambiar todos los comportamientos. Ha habido un cambio, quizá, en esa transición del turista millennial que ha pasado a Generación Z y no nos hemos dado cuenta. Hemos tenido a los pandemias, que son todos esos turistas que están agazapados, pendientes de salir. Y en esa transformación de turista de Generación Z que está buscando cosas diferentes. Entonces, vamos a hablar un poco hoy de todos los conceptos. Os voy a hacer una serie de preguntas a cada uno de vosotros y vamos a debatir. Se trata de que sea una charla amena, divertida, que aportemos soluciones. Y vamos a ver un poco cómo va a evolucionar esto del turismo en los próximos años. ¿Estáis preparados, no? La primera pregunta va a ser para Esther. Esther, ¿para ti cuáles son los principales cambios que está haciendo Paradores para aunar tradición y tecnología? Vamos, el pasado y el futuro que ya es el presente. Bien, bueno, Paradores la verdad que en todo este mundo del COVID ha tenido bastante suerte. Entendamos suerte con destinos que antes quizá podrían ser una desventaja, más en el mundo rural. Ahora mismo juegan un papel fundamental. Es decir, hemos pasado de querer visitar ciudades, de que Madrid y Barcelona fuesen la cuna del turismo, a de repente el mundo rural cobra mucha importancia. Nosotros es cierto que nos enorgullecemos muchísimo de la atención al cliente, de ese contacto que el cliente tiene con nuestras recepciones, con nuestro personal. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nuestro principal reto es conjugar la tecnología con esa no pérdida del contacto humano que nuestro cliente siempre tiende a buscar. Para ello, durante la pandemia, bueno, pues como todos en los tres primeros meses de confinamiento, nos pusimos a trabajar como locos. Lanzamos una conserjería virtual muy potente. En esta conserjería virtual el cliente puede hablar por chat en todo momento con la recepción, puede pedir la carta, puede encargar la cena, reservar el spa. Siempre, por supuesto, que no quiera hacerlo en contacto directo con nuestra recepción. Y creo que ese es el principal reto, no perder ese contacto que el cliente, sobre todo en nuestro caso, busca y poder facilitar al cliente que esté con nosotros sin tener que pasar por ese contacto físico. La conserjería online está teniendo buenísimos resultados. También estamos, por ejemplo, hemos aceptado el servicio de poder realizar el check-in de manera anticipada, llegar al hotel, de manera que el cliente solo tenga que enseñar el carnet de identidad cuando llega a la recepción y pase directamente. Es decir, ahora mismo para nosotros la prioridad es tratar de conjugar la tecnología con ese toque humano que tanto nos ha caracterizado durante estos más de 90 años de existencia. Perfecto. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Jorge. Jorge, desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que son los principales requerimientos tras la pandemia? Temas de protección, seguridad, tecnología, facilidades sobre todo para las cancelaciones de las reservas. Esa reserva garantizada, ese prepago, ese depósito. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Bueno, yo creo que eso es lo básico, ¿no? Que los mínimos que todos tenemos que dar a los clientes, ¿no? Esa flexibilidad. Pero por unir un poco lo de mi compañera, yo creo que ella tiene toda la razón. O sea, el secreto de todo esto, más que nunca, estamos hablando de digitalización, hiperpersonalización, sostenibilidad, o sea, no lo sabemos todos, estamos aquí todos, pero el secreto está en lo humano. El secreto está en la experiencia humana, en conjugar toda esa digitalización, toda esa tecnología que tenemos a nuestro poder hoy en día, pero más que nunca hay que hacer sentir al cliente como en casa. Y a esa frase la llevamos diciendo. Yo llevo en este sector 23 años y me la decían mis jefes ya, ¿no? Sentir como en casa, pero de verdad, no la tenemos que creer. Y aquí luego hablaremos más, por no demorar mucho más en la pregunta, que las principales personas son nuestros compañeros de trabajo. Tenemos que formar a la gente, tenemos que quitar mapas mentales, tenemos que quitar zonas de confort, tenemos que quitar miles de cosas emocionales que tiene la gente, que miedo, etc., que les lastra en el día a día, para de una vez por todas hacer sentir al cliente como en casa. ¿Tú sabes qué dicen? Que eres el director que ha hecho a los empleados más cómodos de toda España con unas zapatillas que les pusiste, ¿vale? Y eso ha sido viral. O sea, ha dicho, dice, los empleados más felices, no solamente del País Vasco, sino de toda España, porque van flotando. También tenemos las nuestras, también tenemos las nuestras. Que no todo lo que se ve es de color rosita, ¿no? Pero sí, bueno, es decir, no solo eso. Te puedo decir eso y yo al personal también le cambiamos cada seis meses de uniforme. Porque ahí es lo que os digo, ahí juega mucho la motivación, ahí juega mucho la autoestima, ahí juega mucho el sentirse guapo, el que yo me veo diferente, el que mis compañeros me dicen que me ven guapo. O sea, ahí hay un tema psicológico muy importante que yo es donde los que me conocen intento trabajar día a día. Fabuloso. Muchas gracias. Bueno, pues la siguiente pregunta para David. David, ¿cómo pensáis que va a evolucionar los hoteles de ciudad? Si con el trabajo vamos a tener menos desplazamientos, ¿qué tipo de clientes y, sobre todo, qué tenemos que buscar ahora? ¿Qué tipo de cliente es el que tenemos que identificar y captar para nuestros hoteles en la ciudad? Bueno, gracias. Se habla mucho de co-living, de teletrabajo, de vivir la pandemia o el confinamiento dentro de un hotel. Todo esto creo que es un suple que va a ir bajando un poco. Yo soy un poco escéptico. El co-living está muy bien. Entonces, si queríamos vivir en un colegio mayor y el teletrabajo, hay empresas que están diciendo voy a traerme a la gente porque se están empanando. Entonces, yo todo esto soy un poquito escéptico. Creo que está muy bien segmentar, pero el cliente va a ser básicamente el mismo y le vamos a tener que cautivar por servicio y por calidad. Sí que es verdad que en los hoteles corporativos, pues me has preguntado más de este segmento, frente al de ocio, vamos a intentar retener más al cliente dentro del hotel, probablemente con una restauración. Nosotros, por ejemplo, en Las Rotas, hemos tenido una empresa grande, justamente lo estaba comentando antes cuando me preguntaba sobre la ocupación, que en la larga estancia nos ha pedido a la empresa, por favor, intentad que no salgan mucho del hotel por darles más seguridad y porque no se pierdan, sobre todo los meses que Madrid tenía peores números. Lo que hicimos fue darles una degustación, un menú gastronómico cada semana, todos los miércoles, donde les dimos una cena catalana, india, vasca, argentina, mexicana, tuvimos cata de cerveza, cata de vino, esto cada semana. Yo tengo que ir a tu hotel, por favor. Tienes que pasar. Es un club rumé. Cortador de jamón, que no se me olvide. Tuvo mucho éxito, hubo que repetir. Los clientes sabían que a los médicos les ocurría algo, aunque no sabían muy bien qué y con esto respondimos un poco a esa petición, ¿no? Tenerles allí dentro, ¿no? Ojo, todo esto dentro de un orden de estructura de gastos, que todo esto siempre lo repito, ¿no? Y otra cosa también me gustaría mencionar sobre esta nueva etapa, sobre la recuperación. Ojo con los precios. Ojo con intentar reactivar esta demanda con precio. Creo que hay que traer al cliente que perciba seguridad, que perciba calidad, que venga por eso. O que incluso se decida viajar, se decida hacer el evento porque tiene esa percepción, no por precio. Es la típica frase de perder un cliente por servicio, no le vas a recuperar por precio. Y al revés, no simplemente mejorando, después de que está ido, bajando los precios, va a volver, ¿no? No sé si lo he dicho bien, pero me habéis entendido, ¿no? Sí, sí, completamente. Bueno, me quiero enrollar más. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es para José Serrano. José, ¿qué experiencias está buscando el cliente ahora en sus viajes o en sus estancias, en los alojamientos y centros públicos? Bueno, yo creo que como personas, yo creo que todos buscamos experiencias y momentos diferentes en función del momento de vida en el que estamos, ¿no? Yo creo que tienen mucho que ver el componente emocional, tienen que ver mucho el momento profesional incluso. Entonces, yo creo que más que estamos buscando experiencias constantemente, tenemos que conocer cómo son nuestros clientes, ¿no? Yo creo que hay que establecer mecanismos para entender y conocer al cliente en cada momento, para poder ofrecerle una experiencia vinculante y además que te recomienden y además que vuelvan y que compren más. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer desde el punto de vista de la compañía es entender a los clientes y conocerlos. Para ser herramientas y metodologías, los casos de Bellorni, sacar los arquetipos de nuestros clientes, ¿vale? Cómo son cada uno de ellos en función de sus comportamientos y estilos de vida y cómo quieren vivir en su momento la experiencia o el viaje del turismo o lo que corresponda, ¿no? Pero, dicho esto, partiendo de este punto de vista o de esta parte que es, primero, conóceme y yo creo que hay que conocer el cliente bien y entenderlo para poder actuar en ello. Yo creo que hay dos o tres macro tendencias que marcan un poco cuál es lo que está buscando el cliente, ¿no? Yo creo que hoy tenemos un cliente temeroso o un cliente post-Covid que es temeroso y yo creo que las tecnologías nos tienen que ayudar de una manera importante a eliminar esos miedos, nuestros riesgos, ¿no? Con apps de rastreo, con apps para identificaciones de restricciones, todo lo que tiene que ver con los chatbots, con inteligencia artificial para poder hacer las cosas más fáciles y sobre todo, insisto, quitar ese miedo o ese temor al viajero actual, ¿no? Y luego yo creo que hay otra macro tendencia que creo que no es importante, que todos estaremos de acuerdo, que esto tiene que ver con la sostenibilidad. Yo creo que los aspectos de sostenibilidad para el cliente y cada vez son más importantes. Entonces, yo creo que el viajero hoy busca un turismo más sostenible, ¿vale? Y hacerlo más fácil para todo el mundo. Y luego ya la tercera, que ya no es macro tendencia, que es una capacidad de adaptación, yo creo que el mundo del hotel tiene que sufrir una adaptación muy importante a las circunstancias actuales, ¿no? Yo creo que hemos visto hoteles que se han convertido en acciones de co-working, como decíamos, hemos visto hoteles que han puesto balcones para servir aperitivos, pero yo creo que eso, como decíamos antes, va a ser un espacio de corto de tiempo y hay que reinventarse, adaptarse al nuevo cliente, insisto, desde el principio, conociéndole, conociendo cómo es él y qué es lo que necesita en función de su momento vital. Muchas gracias. Yo os voy a hacer una reflexión. En España hay más de 18.000 hoteles, ¿vale? Se dice que van a cerrar 6.000 hoteles. Hay prevista para el año que viene 160 aperturas en España y está todo cambiando. Entonces, los ciclos cada vez son más cortos. Antes los ciclos eran de 10, 12 años, ahora son de 7. No sé si ahí tenéis previsto CAPEX para invertir, ¿vale? Con lo cual hay que guardar esa hucha para estar a la última. Sobre todo los ciclos de los clientes están cambiando. Y una de las cosas que pienso que va a ser necesario, sobre todo porque sabéis que todo el mundo, las últimas, el 85% de las búsquedas hacen por voz, es el tema de la inteligencia artificial. Pero me gustaría saber, cada uno de vosotros, cómo estáis actuando, qué estáis haciendo a nivel de inteligencia artificial en vuestros establecimientos. Desde Paradores, la verdad que la apuesta que estamos haciendo por todo el tema de datos, inteligencia artificial, Big Data, es una apuesta muy fuerte y muy seria. Queremos dar pasos muy estables. Mucha gente dice que utiliza este tipo de tecnologías, pero realmente no todos lo hacen. En estos primeros pasos que estamos dando, lo que nos estamos tratando de conocer perfectamente a nuestro cliente. Creemos que todo debe pasar por convertirnos en una compañía customer center. Y sobre todo perfilar al cliente, ¿para qué? Para adaptarnos a sus necesidades. Es decir, nuestro objetivo ahora mismo es poder transmitir al cliente que no solo tenemos 98 establecimientos, sino que tenemos muchísimos más. ¿Por qué? Porque lógicamente una persona puede ir al Parador de Cuenca porque le encanta el arte del siglo XX. Pero también una persona puede ir al Parador de Cuenca porque le encanta la gastronomía, porque le gusta escalar, porque le gusta la montaña. El Parador de Cuenca no es un parador, son cinco. Y al cliente se lo tenemos que comunicar como cinco paradores diferentes. Porque al cliente que le gusta la gastronomía tenemos que enfocarlo ahí. Entonces, nuestros pasos actuales están enfocados en este tema en perfilado de clientes para hacer microsegmentaciones. Estamos trabajando bastante fuerte en este sentido, en conocer al cliente para poder adecuarnos a lo que realmente quiere. Y, bueno, la verdad que los resultados están siendo muy, muy positivos, no solo de retorno económico, sino de aumento de satisfacción del cliente. Quizás ese es el objetivo. Muchas gracias. Jorge, a nivel de inteligencia artificial, ¿cuál es tu visión? Vale, yo por añadir, yo estoy totalmente de acuerdo con ella, también el tema de hipersegmentación va a ser súper importante, pero por añadir algo diferente, que encima ha salido ya hoy en todos los medios, en Smart Travel, en Tecnotel, y en Smart Travel, y estoy orgulloso porque estoy detrás del proyecto y creo que va a ser un proyectazo que nace hoy, pero que lleva trabajando usted muy atrás, que va a ser Face to Travel, ¿no? Esther, en los paradores ya no tendréis, el cliente no tendrá que señalar el DNI, sino que en 1,4 segundos, con nuestra tecnología, seréis capaces de reconocer al cliente solo, ¿vale? Ya no necesitará un recepcionista que le reconozca el DNI, sino de todo. Entonces, nace Face to Travel y Face to Travel, en la primera fase, es un reconocimiento biométrico llevado a la experiencia del cliente de check-in y check-out, las dos, más todo el pago de todos los servicios del hotel mediante su cara. Esta es la primera parte y en esa segunda fase estamos trabajando ya en la lectura de las emociones de la cara del cliente, entonces sabremos si el cliente está satisfecho y satisfecho dentro del hotel, sabremos si un comentario con su cara le debemos enviar un comentario para que rellene una encuesta de TripAdvisor o no rellene una encuesta de TripAdvisor. Hasta el día de ahora los hoteleros limpiamos los baños en zonas comunes a X horas, con esa tecnología limpiaremos los baños cuando realmente haya movimiento de gente, no te hablo de resorts que tengan bares en piscinas y todas estas cosas que a través de reconocimientos faciales estemos capaces de detectar cuánta gente hay en los bares, cuántos camereos hay y podremos establecer mucho mejor los ratios de personal y todo. Podría seguir hablando bastante de esto, pero bueno, hoy ha salido la noticia, sale la noticia junto a un PMS, el New Hotel, 4.600 hoteles en todo el mundo que ha comprado la tecnología y en dos, tres semanas saldrá otra noticia también de otro PMS que compra la tecnología. entonces la idea es desde el punto de vista hotelero porque esto está hecho por primera vez por hoteleros, desde el punto de vista hotelero es, o sea, por fin alguien tecnológico ha dicho hoteleros, decidme lo que necesitáis y nos han hecho caso y se lo vamos a dar. Entonces, nuestra intención es tener todo en uno, es decir, no tener que salir a comprar todo fuera sino tener todo bajo un mismo parámetro. Perfecto, muchas gracias Jorge. David, ¿cuál es tu visión? Pues mira, sobre soluciones tecnológicas yo leí hace poco un artículo de Skiff que hacía un muestreo entre consumidores, lo hacía con Oracle para ver un poco su perspectiva después de la pandemia. Apreciaban entre esos consumidores mucho soluciones de autoservicio, un 71% de los encuestados. Creo que era un 57% valoraba mucho también soluciones de check-in sin contacto, contact web check-in y cerca de un 60% también soluciones para comunicarse con el hotel a través de su móvil. En definitiva, lo que voy es hay que preguntarles a ellos, hablas de CAPEX, el CAPEX tiene que estar dirigido a lo que nos diga el cliente, pues ser un director muy aficionado al gimnasio y tener unas mega instalaciones en su hotel o ser muy aficionado al vino como yo y tener 200 referencias. No, hay que hay que darle esa autoridad al cliente, encuestarle, preguntarle, este feedback, llevarlo a la organización y llevarlo a cabo con valentía. En nuestro hotel de Coruña, en el Ática 21 de Coruña, hemos montado un servicio que se llama Eventos 3.0 y hemos montado un plato algo parecido a esto, donde hay una pantalla de 9x3 LED, soluciones audiovisuales profesionales, cámaras 4K, de manera que el cliente llegue con toda seguridad con un parte de los que van a asistir a ese evento y tenga todo solucionado para reunirse probablemente con la mayor parte de los asistentes que estén al otro lado de esa videoconferencia por NID, por como se quiera hacer. Este tipo de cosas que creo que además lo hemos estado practicando porque por desgracia o por suerte cada mes hemos ido adaptando una necesidad según las restricciones con mucha rapidez, con mucha agilidad, los que hemos podido estar trabajando y abiertos y creo que nos ha dado mucha fortaleza para seguir por esa línea, aplicar la tecnología a lo que el cliente nos pida. Gracias, David. José, ¿cuál es tu visión? Bueno, voy a ser un poco pepito grillo, si no me vas a permitir, porque ya habéis estado coincidiendo todos. Yo creo que sí, tecnología sí, inteligencia y seguridad sí, pirata absolutamente, segmentación, por supuesto, pero por y para el cliente, por favor, desde el cliente hasta la organización. No diseñemos desde la empresa hacia el cliente, sino pensemos en el cliente y sea por el cliente. La verdad, yo siempre he puesto una aléctota que es muy sencilla, pero yo me he construido un usuario tecnológico, abierto, fui a Barcelona una dirección domotizada, yo cuando me fui a dormir no fui capaz de apagar la luz. Y esto pasa, señores. Entonces, ¿vamos a diseñar y utilizar tecnología? Sin lugar a dudas. Medir emociones, Jorge, estoy encantado, pero por favor, que se mira pensando en el cliente y para el cliente, que creo que es lo más importante. Y sin olvidarte del cliente interno, José, que esto todo lo tienen que interiorizar. Sin lugar a dudas. Y además, hay que ponerse lo fácil, además. Eso es. Pero yo digo, contestando a tu pregunta, sí, inteligencia artificial, absolutamente, pero por y para el cliente, pensando en él, co-creando con él, utilizándole a él como herramienta para diseñar inteligencia artificial y servicios que le aporten valor a él. Gracias. Vamos a darle una vuelta. Hay una cosa que está, sobre todo, a nivel de propietario y hotelero, el tema de los costes, ¿vale? Entonces, el mayor coste siempre es el coste de personal. Entonces, ahora todo el mundo, aparte del, yo soy defensor como Jorge, de que lo primero es el cliente interno y los empleados porque en el concepto de la hospitalidad si hay gente no existe, pero sobre todo, ¿qué pensáis que se puede automatizar nuevamente en los establecimientos hoteleros? Pregunta muy simple. Una pregunta amplia. ¿Qué podéis? Yo siempre he pensado que aquel que haga un robot para que sepa hacer las camas y limpiar los baños, ese, la patente es bestial, ¿vale? Lo dejo ahí por si alguno tiene la capacidad de poder hacerlo y sobre todo porque es uno de los mayores costes que tienes a nivel de personal, todo el departamento de pistas. Pero, ¿qué pensáis que se puede automatizar? Más aparte del check-in, el check-out, todo lo que es esa detección gráfica de la imagen, ¿qué pensáis? Fijaos, solo por hablar de algo que estamos implantando ahora mismo en Paradores, actualmente nos encontramos en un proceso de digitalización de nuestros textiles. La digitalización de nuestros textiles que nos permite que la gobernanta no tenga que estar realizando conteos, que sepamos en todo momento por qué se produce una rotura, una rotura, dónde está, que tengamos localizado siempre la lencería. Es decir, con la digitalización de los textiles ya sí que estamos automatizando parte de ese proceso de pisos que no siempre es y que siempre provoca muchos conflictos, sobre todo en nuestro caso entre contabilidad y pisos, de cuántos juegos de sábanas tenemos que tener por cada habitación, ¿verdad? Que entiendo que nos pasa a todos, todo nuestro stock, y la verdad es que el proyecto está siendo súper bonito y nos está generando muchas, muchas alegrías en los tres establecimientos que se han plantado ya. Gracias. Una cosa, por ejemplo, todo el tema de RFDI, que son esas etiquetas que se pegan en toda la lencería para tener el control, ¿vosotros pensáis, Jorge, que es necesario tenerlo en todos los elementos de un hotel? ¿Lo fácil que es tener una contabilización y un inventario actualizado en tiempo real? O sea, tú mueves de una sala a otra sala cuatro sillas automáticamente en el ordenador y te dices ¿ya tienes otra vez las cuatro sillas en el Salón Soria? Eso no, pero sí que es importante, por ejemplo, el tema de restauración. Los que manejamos y nuestra producción del día a día depende mucho de ese departamento. Nosotros hemos aprovechado esto también para digitalizar todo el tema de economato y unirlo, como bien dice Esther, a contabilidad. automáticamente una silla no, pero un solomillo o un chuletón o lo que sea sí que me interesa ver cuándo ha salido y por dónde se mueve, ¿no? Entonces, en estas cosas sí que está ayudando, ¿no? Y luego, al final, la digitalización yo creo que ha llegado para digitalizar todo aquello que no ha aportado valor. O sea, al final está para esto, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora le estoy dando vueltas a coger una roventa grande, ¿vale? Para que me haga la limpieza de los parkings. Yo tengo doscientas y cinco parcelas de parking y tengo un subterráneo ahí de la leche que lo limpiamos cada equis tiempo, pues si tengo un robot que me haga la limpieza porque conoce el plano del parking que me la haga solo a todas las noches. Cosas de esas se pueden hacer y van a hacer, ¿no? O los jardines, Tenemos un hotel en Burgos que tiene muchos jardines. Bueno, tienes que estar en un jardinero todo el día y lo tienes que hacer cada equis tiempo. ¿Por qué no tienes un robot grande que te sirve todos los jardines? Todas esas cosas al final van a llevar. Perfecto. David también tiene un parking grande, ¿no? Sí, yo tengo cien plazas. Sí. Bueno, pues hay que coger ideas. Sí. Para ahorrar costes comprar un robot a medias o lo podéis sumar a rendar. Hay alternativas. O lo puedes hacer en renting. Sí. O sea, tú dígate cómo cambia todo, ¿eh? Además, Jorge, que te lo gastas todo en uniformes, no sé cómo le queda para la roventa. Me ha dejado, o sea... eres lo de siempre. Los uniformes no sabes la rentabilidad que traen luego. No, no. O sea, no tiene... No tiene un lado. No es tan secreto. Tiene modelos. Ah. ¿Eh? Bueno. No, pues yo... Yo me inclino más por soluciones de comunicación interna también. Quizás es un poco menos ambicioso, pero cuando comenté antes lo de que los clientes valoraban poder comunicar con el hotel, con una solución en su móvil, ¿no? que eso lo prolongáramos internamente para que una cuestión de mantenimiento de una habitación automáticamente solucionada se refleje en el PMS porque lo lleva nuestra persona de mantenimiento, igual en pisos, los propios clientes durante la estancia. Bueno, lo que vivimos en Madrid con Filomena nos hubiera venido muy bien tener a todos los clientes conectados en un momento dado para decirles no va a venir nadie. Estamos aislados, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de soluciones que además de que no son excesivamente costosas tienen un retorno rápido porque un cliente que tiene cualquier cuestión en el hotel y se lo soluciona por grave que sea porque somos humanos y pueden pasar cosas pero si se soluciona inmediato y ve esa visión de cliente en el hotel va a volver. Lo vamos a fidelizar. Perfecto. José, tu visión. Cuéntame. Yo creo que todo proceso que es repetitivo es susceptible de automatizar. Yo creo que tenemos que centrarnos en eso. Lo que pasa es que hay que identificar los que están asociados a reducción de costes. Yo creo que tenemos que trabajar en esta línea y sobre todo si tuviese que priorizar yo priorizaría sobre todo por los procesos que dejasen tiempo libre y disponible a la persona para que la interacción humana cobre mayor protagonismo. Yo creo que ese es el foco que tenemos que tener porque estoy totalmente de acuerdo con Jorge respecto al cliente interno. Yo creo que hay una frase de Richard Branson que me encanta decir que dice que los clientes no son los primeros, los primeros son los empleados porque si tú cuidas de tus empleados ellos cuidarán de tus clientes. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es trabajar en automatizar los procesos que nos dejen que nuestros empleados traten bien a nuestros clientes. creo que eso no hay que poner el foco. Una opción que yo estoy planteando siempre desde lo que es el rediseño de la experiencia del cliente como bien estoy diciendo tenemos que construir desde el cliente hacia afuera no al contrario o sea no imponer las cosas el cliente gracias hoy en día yo estaba hablando esta mañana que hace 15 años ni existía de los comentarios de booking aquello era maravilloso o sea tú dabas pedradas a los clientes venían y seguían pagando la tarifa aquella ahora todo eso ha cambiado entonces desde la experiencia del cliente muchas veces me planteo o sea yo quiero un buen hotel con una buena cama una buena ducha y que tengo vistas fantásticas y un buen desayuno y un wifi espectacular pero por ejemplo una de las cosas que es el descanso y sobre todo una vez que vas ganando años es el tema de la almohada fijaros una almohada que tontería vosotros pensáis que si si un cliente vamos a empezar por paradores pero que les haga una reflexión si cada cliente te le hiciera una almohada cuando hace la reserva o sea que una habitación doble en alojamiento o desayuno con una almohada tipo X ¿vale? esta tipo X va a depender si vas con la pareja habitual si vas tú solo si vas en una cama de 1,35 1,50 en una quimbed quiero esta almohada y que luego esta almohada te la puedas llevar a casa en una funda es un bestial ¿no? a nivel de experiencia del cliente ¿qué opináis? es un tema sensible y con unos costes muy altos ya ha salido la parte de la administración pública por parte de paradores o de los propietarios estamos hablando del rediseño de la experiencia del cliente aquí no hablamos de dinero vale actualmente nosotros tenemos carta de almohadas en lo que estamos trabajando es en poder efectivamente dar al cliente sorprender al cliente conseguir ese efecto wow con que tenga siempre su almohada puesta una vez que que llegue a un parador que no tenga que utilizar esa carta de almohadas que una vez que la haya utilizado una vez nosotros ya por supuesto le facilitemos esa almohada y no sé si concretamente con el ejemplo de las almohadas pero si estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que rediseñar la experiencia del cliente partiendo del cliente es decir nos tenemos que olvidar tanto de los costes porque como decíamos antes no podemos empezar una guerra de precios no tendría ningún sentido el cliente ahora mismo busca otras cosas y por supuestísimo todo lo que aporte valor al cliente sin duda va a aportar un gran retorno económico muchas gracias Jorge nos queda poco tiempo ya me está diciendo la cartulina amarilla tú que opinas de lo de las almohadas tú que harías danos una idea hay dos maneras de verlo psicológicamente hablando también porque una es cuando le das a un cliente diez almohadas dice y ahora qué cuál elijo me estás dando un problema me estás dando un problema de verdad mientras si tienes dos y dices ah wey entonces psicológicamente no le estás causando estrés no y es más económico según paradores es más económico no es que sea ya más económico es que le estás dando un problema a un cliente el cliente de diez almohadas ojo con eso entonces nosotros ponemos dos y luego tenemos en recepción ahora por ejemplo con el COVID nosotros tenemos en recepción almohadas sin abrir que las vendemos creo que a tres euros y medio por si un cliente especial la quiere y no quiere utilizar las habitaciones por tema de COVID pues la coge y se la gastamos al precio de coste no ganamos no ganamos dinero con ello entonces bueno es una solución y para resumir yo dejaría dos cosas ¿no? customer service al customer experience que lo tengamos claro y que mezclemos algoritmos con corazones y que el primero que empieza a hacer esa mezcla es el primero que saldrá a mezclar al mercado reportable gracias David y José dos respuestas rápidas David almohadas sí incluso personalizadas con el nombre de la persona que llegues a tu habitación y ponga Esther en la funda wow Jesús wow yo quiero una de esas pero en una cadena de 98 hoteles como parador es complicado pero bueno no hay que hacerlo todo a lo grande se puede hacer incluso en la seguridad pues tener un espacio ultra protegido aquí mido el CO2 para ver la calidad del aire pero no lo hago en todos los salones se lo hago a este cliente el momento wow que decía Esther igual con la almohada etc ir con flexibilidad a un cliente concreto José la última la última respuesta ya ya nos echan almohadas sí por supuesto pero para quien la quiera vamos a conocer quien quiere almohadas y que tipo de almohadas es que estamos ofreciendo almohadas sin saber que la quiere a lo mejor lo quieren tres clientes de 25.000 entonces yo creo que almohadas sí pero conociendo al cliente insisto vuelvo al concepto de arquetipo vamos a conocer al cliente y luego tomamos decisiones y para acabar han dicho que no íbamos a hablar de dinero pero yo creo que tenemos que hablar un poco de dinero y es que yo creo que la experiencia del cliente es rentable vale no solo es un coste yo creo que la experiencia del cliente es rentable porque vincula al cliente con la marca recomienda y además hace ganar más dinero por tanto no veamos la experiencia del cliente como un coste por favor que no lo es es justo todo lo contrario la experiencia del cliente es impactar en la cuenta de resultados de una manera directa vale porque generamos vinculación y por tanto vuelven más y generamos recomendación por lo tanto nos traen clientes gratis así que por favor de verdad experiencia del cliente no es coste experiencia del cliente es rentabilidad para las compañías muchas gracias ya se nos ha acabado el tiempo podremos estar tres horas hablando para mi sería un verdadero placer muchas gracias darle una vuelta a todo lo que hemos hablado me parece muy positivo yo pienso que en los próximos años esto va a cambiar de una forma bestial esto va a ser una oportunidad o sea va a ser algo distinto maravilloso fantástico y en los hoteles a partir de ahora va a ser todo pasión lujuria desde el freno van a ser los nuevos 20 así que muchas gracias a todos y nos pido un aplauso para ellos bueno pues muchísimas gracias Jesús por haber dirigido este panel de cómo pensar en la experiencia del cliente todos además de hoteleros somos clientes entonces nos gusta nos gusta que nos traten así pues muchas gracias Esther, José, David y Jorge vamos a dar la bienvenida ahora vamos a hablar sobre distribución y para ello contamos con dos ponentes uno es Adam Harris que es CEO de CloudBets y el otro es Víctor Tofán que es Market Manager de CloudBets también